El Chapo de Sinaloa nos presume a su nueva musa, que es mayor de edad. Pese a las críticas, el Chapo de Sinaloa decide enfrentar a todos y a todas para comenzar una nueva historia de amor, mayor de edad. El Chapo posee una personalidad muy propia, sus trabajos musicales lo han llevado a ganarse el cariño y la aceptación de miles de seguidores, que en las redes sociales superan los millones de seguidores. Mayor de edad es su nuevo tema versión banda. Dame una oportunidad, que ya soy mayor de edad. Los escenarios están esperando con ansia la presencia del Chapo de Sinaloa. Irá cumpliendo compromisos y dejando satisfechos a quienes buscan estar muy cerca de su música y su persona en la Unión Americana, en donde el tema mayor de edad se está convirtiendo en el más tocado de las importantes frecuencias radiofónicas. Con información de radionotas.com, en la edición Roberto Valentín, Buena Ochoas. Yo soy Félix Castillo para Tres Gruperos.